Comencemos con el frente, el cual posee un capo con amplias molduras y llegando hacia la parte de adelante del mismo encontramos el nombre de la marca Ford, la cual le da paso a una gran parrilla la cual se ve muy compacta, obviamente cromada, con 8 paneles en forma de rectángulos verticales y llenos de recuadros, de tal manera que le daba al motor mucho aire y muy buena refrigeración En cada lado de esta increíble parrilla encontramos dos faros delanteros, es decir, cuatro faros en total enmarcados en bases cromadas Por otro lado el paragolpes el cual también era cromado ofrecía un buen tamaño con respeto al cuerpo delantero del vehículo con dos refuerzos de goma dura anticolisión ¡Gracias!